Mato, y la única que subo chiquita es la mía ¡Chau! ¡Ánimo a aplancarte! ¡Aplancarte! ¡Espérate! ¿Cuál es tu problema a aplancarte? Te va a quemar el video con el mismo ¿Qué andamos, Rafa? Ya le iba a tirar del aire Eh, para que vean el chiquistico ¿Eh? El regalito es así ¿Qué andamos? Pues hay tal Ivancini que queremos ver Allá en el rancho nos la pasamos bien, cenamos enchiladas, comimos Tortillitas, una buena comida que hizo mi jefa El es Ivancini es el que quiere ver la raza Unido acá a HP Así que pues ojalá y se ponga las pilotas el vato Y como siempre que el público que lo sigue pues lo Lo apoye a favor, no en contra Que no digan cosas que al contrario Provoquen más enojo, más molestia o más desaveniencia Que digan cosas a favor del proyecto de él con HP Así mero así se quiere ver al Ivancini Alegre Ahí son fragmentos que grabamos hace unos días allá en el rancho Ahí me los agarré de unas grabaciones que tiene ¡Ey! ¡Ey! Y la única que subo chiquita es la mía ¡Yau! ¡Mato! ¡Ey! Y la única que subo chiquita es la mía ¡Yau! ¡Yau! ¡Animourning!